Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Todos estamos obligados a reinventarnos y todos estamos también obligados a identificar este tiempo que nos está tocando vivir. Ahora que el distanciamiento social se ha hecho evidente, qué mejor que hacer las cosas de una manera en donde sigamos en contacto, aunque estemos lejos. Este es el caso que ahora se presenta con Lucero, que tiene la idea de hacer conciertos con toda la barba, con toda la presencia, con toda la producción para llegar a todos los públicos. Y no sabes qué gusto me da verte, querida, esta mañana. ¿Cómo estás? Ay, yo más feliz, Pedro. Fíjate que estaba yo luchando, hablando de tecnologías y hablando de reinventarnos. Estaba luchando con el internet aquí o yo qué sé, para conectarnos, pero por fin estamos conectados. No es que se me pegaron las sábanas, no. Aquí estoy contigo y feliz de saludarte, querido Pedro. Feliz de verte siempre también. Y bueno, que nos llenas de alegría, de sabiduría, de tantas cosas que tienes tú. Oye, y esa sonrisa hace mucho que no la veía y no sabes cómo me llena el corazón. Lo mismo te digo, Pedro, querido. Fíjate que pues yo creo que la vida hoy, como tú bien comentabas hace un minutito, la vida hoy es de adaptarnos, de renovarnos, de tener resiliencia, de tener resistencia, paciencia. Y evidentemente, bueno, para quienes lo están pasando mal, pues mucho ánimo, mucha, mucha fuerza y un abrazo fuerte. Pero pues así, con una sonrisa, creo que es más fácil llevar las cosas y intentar pues que cada día sea de positivismo y de cosas buenas y de seguir luchando y trabajando. Y solo así se logran las metas y los objetivos. He tenido el privilegio de seguir tu carrera, Lucero, a lo largo de tantos años de esfuerzo, de esfuerzo constante. Siempre te he visto en diferentes lugares, nos hemos coincidido en tantas partes y siempre bajo la idea de hoy tengo concierto, hoy tengo una presentación, hoy estoy filmando, hoy estoy grabando una telenovela, hoy estoy haciendo. Siempre estás haciendo cosas. Tiene muchas dificultades, se logra, pero implica un esfuerzo tremendo de mucha gente. Sí, Pedro, bueno, así como tú, mejor que nadie lo sabes, a veces el contacto directo, como tú bien dices, con el público, el estar en un escenario real, el tener físicamente todos los elementos, pues es lo que ya conocemos y lo que yo ya sé hacer desde hace mucho tiempo. Que claro que conlleva también un esfuerzo y una coordinación y organización de muchas personas. Pero hoy el planear estos conciertos que quiero hacer de esta manera virtual, pues sí, implica muchas cosas de estar en contacto así, vías video, telefónica, intentando coordinar a todos mis músicos, a toda mi gente. Yo estoy planeando hacer tres conciertos, Pedro, estoy planeando y lo digo, estoy planeando porque pues hoy en día estamos un poco al día. Vamos viendo cómo evidentemente lo primero, cómo va la salud, que deseamos que estemos bien, que estemos sanos y que podamos este 31 de octubre poder presentar este concierto Pop Life. Como estamos viendo ahí en pantalla, el 28 de noviembre, casi un mes después voy a presentar el Banda Life con mi banda sinaloense y pues ya luego al final para cerrar en diciembre con broche de oro, planeo también hacer el Mariachi Life con mi Mariachi Gamma 1000. Y la verdad es que estoy muy ilusionada, muy emocionada porque es la manera de regresar al escenario, algo que desde hace meses ya estamos extrañando todos y yo creo que el público igualmente. Y bueno, pues es la manera hoy de acercarnos, es la manera de, como tú dices, pues de reinventarnos y trabajar con las herramientas que tenemos. No es sencillo, pero se logra, como tú bien dices, y lo que quiero lograr es pues regalar un rato de entretenimiento, de diversión, de música. Dicen que la música es sanadora, es pues que amansa las fieras, o sea que yo creo que sí, 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 sí nos va a servir un ratito de esparcimiento. Esa mansa fiera, pero fíjense cómo aquí Lucero nos está haciendo ver los géneros que domina, porque así como puede ser algo pop, puede ser algo banda, puede ser algo mariachi, y en todos ella encaja en personaje, ella es Lucero vestida con su sombrero de charro o ella es vestida como lo que es una mujer joven, dinámica, interesante, extraordinaria, como una mujer moderna o como una mujer, digamos que se adapta a las condiciones también tropicales de nuestro país, tropicalizado, quiero decir, como es el caso de las bandas. Y en todo ello, para ello segmentaste tus diferentes géneros que dominas y lo haces de tal manera que quiero hacer una aclaración. Todas estas presentaciones tienen diferentes usos horarios y responden a diferentes intereses. Nada más dije que ibas tú al aire, ahorita cuando, antes de anunciar tu presencia, y se empezó a meter gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Uruguay, de todas partes en América Latina, se empezó a meter gente de Canadá, se empezó a meter gente de Europa, de diferentes puntos, de Asia, y esto lo que me demuestra es este carácter universal de lo que has logrado, querida Lucero. Eres, lo voy a decir muy feo porque eres muy bonita, pero eres una marca, y esa marca... Eres una marca, eres Lucero, y Lucero tiene su público, tiene sus seguidores, tienes tus fanáticos, tienes gente que, bueno, da lo que sea por ti. Y el verte otra vez será motivo de alegría, esta presencia, tu tenacidad, tu trabajo, tu presente y tu futuro, hoy te marcan más hermosa que nunca, más versátil que nunca, más imaginativa, más empresaria que nunca, más creativa que nunca, y me da un enorme entusiasmo ver a una guerrera como tú, que está en las buenas, en las regulares, en las malas, arriba, siempre presente y siempre con una presencia de ánimo que contagia, querida amiga. Ay, Pedro, gracias por tus palabras, de verdad que me haces el día, me haces la semana, y estoy muy, muy feliz de ver, de saber que hay muchas personas, como dices, en diferentes ciudades, países, en diferentes partes del mundo que se conectan de alguna forma, pues así, conmigo, con mi música, con lo que sucede hoy en día. Estamos teniendo la retransmisión de una telenovela que hice hace 10 años y que está pasando actualmente, y está teniendo una aceptación increíble. Estoy haciendo algunos episodios cada semana en mi canal de YouTube que se llaman Mucho que Contar, en donde platico también muchas anécdotas y cosas de mi carrera, y esa es una manera igual de acercarme con gente de todas partes. No hay horario en el caso de YouTube, la gente lo puede ver cuando quiera y es atemporal. Lo mismo sucede con los podcasts que estoy subiendo también cada semana, contando historias parecidas, a veces unas más largas y otras más detalladas. En el caso de los conciertos que vamos a tener, sí van a tener un horario, serán a las 9 de la noche, es lo que estamos organizando. Tiempo de centro. En Ciudad de México. Exactamente, la hora de Ciudad de México. Y bueno, pues en otros países será un poquito más tarde. Ya me dijeron las españolas que se van a dar unas súper desveladas. Me dijo también alguien de Hungría que pues iba a estar ahí despierta hasta las quién sabe cuántas. Pero feliz de poderme conectar con el público, como dices tú, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de tantos y tantos países que me han regalado mucho cariño durante mucho tiempo y que hemos podido compartir con mucha confianza una carrera de tantos años. Este año estoy celebrando 40 años de carrera y por eso saqué este proyecto que se llama 20 y 20 en plataformas, que es un disco básicamente de 40 canciones que representan pues lo más importante musicalmente hablando de mi carrera, pasando por el pop, el mariachi, la banda, algunas canciones a dueto con algunos amigos que han colaborado conmigo que me ilusionan mucho igual. Y entonces, bueno, pues así no quería yo dejar pasar más tiempo para poder hacer un concierto en vivo, que era el que planeaba pasados meses, pero pues no, los planes cambiaron. Entonces, ahora de esta manera virtual, pues poder llegar a diferentes rincones y sobre todo llegar al corazón de la gente. Yo siempre digo que me doy por súper bien servida si lo que yo hago le llega al corazón a una persona y si es a más, pues mejor. Es cierto que a veces puedo ser ya una marca, como tú bien dices, y me enorgullece mucho y por eso cuido mucho las cosas que hago y me gusta visualizar los proyectos y no hacer cosas nada más pues por hacerlas, simplemente así, sino que me gusta, pues no sé, como que dar lo mejor de mí. Obviamente no hay perfección, lo único interesante en esto es seguir tratando y seguir luchando y seguir trabajando y dando lo mejor de uno. Y pues no se equivoca el que no se arriesga y el que no hace nada y el que no se mueve, pues claro, pues no corre ningún riesgo. Pero el chiste aquí yo creo que es movernos y estar y estar presente y estar pues como tenemos que estar todos hoy en día luchando y trabajando y echándole ganas y con positivismo para encontrar la manera. Dicen que cuando no hay viento, pues hay que remar, así que pues a remar y a remar bien. ¿Cómo entra uno a verte? Mira, es fácil dentro de todo porque hay mucha gente que me dice es que con la tecnología luego yo me hago bolas. Hay que entrar a este sitio que es eticket.mx. También hay otro sitio igualmente que se llama lucerolife.com y en cualquiera de esos van a encontrar también la forma en diferentes países de entrar al botón de su país. Si no encuentran el botón de su país porque de pronto dicen bueno, pero yo estoy entrando desde yo que sé, Panamá y no encuentro mi botón. Entrando ahí ticket.mx van a encontrar la forma de poder adquirir estos accesos. Y sabes que está padre, Pedro, que como son tres conciertos los que estoy organizando, hay un precio especial, hay un combo para comprar los tres conciertos. Ya habrá gente que diga pues yo solo quiero ver el pop, yo solo quiero ver el mariachi, pero habrá gente que diga yo quiero ver los tres. Y obviamente es un precio especial más accesible para poder tener los tres y les llega pues eso, el acceso vía digital. Y pues ahí se van a conectar el día del concierto, el día de los conciertos. Y yo deseo que sea mucha gente la que pueda pues adquirir accesos, conectarse y poder estar virtualmente unidos a través de la música en esas diferentes noches que aquí, claro, en mis redes les seguiré anunciando y demás. Pero bueno, pues de una vez lo vamos platicando. Pues entonces ya tendré un precio especial y quiero decir que estos eventos juntan a la familia, son eventos en donde todos podemos festejar contigo la vida. Porque luego a veces dicen, ¿y qué festejas? Pues vivir, hombre, vivir, estar vivos, estar aquí, estar atentos a lo que venga, con gran alegría. Y esta medicina que tú nos vas a dar en medio de la pandemia, con tu alegría, con tu música, con tu forma de interpretar y de ver la vida, nos hace verte en el momento más hermoso de tu vida. Como una flor extraordinaria que se expresa a todo, hoy, Lucero, más Lucero que nunca, estará con ustedes y su presencia seguramente va a iluminar la vida de muchos hogares en todas partes del mundo. Lucero, te beso, te abrazo, te felicito y con toda esa... No lo voy a decir como yo, no lo voy a decir como Peña Nieto. No, que se forme bien mi corazóncito ahí para que se vea bien. Te quiero, mija. Gracias, Pedro, gracias. Dale un beso enorme a toda tu gente que amas, a toda tu familia. Te quiero mucho desde hace mucho tiempo, te admiro muchísimo y lo sabes. Y aunque nos veamos poco y sea así a la distancia, siempre te tengo muy, muy presente. Gracias a tu público, gracias por este espacio que me regalas para poder anunciar, pues estas sorpresas, estas ideas que traigo en mente. Y bueno, yo te deseo, como dice mi más reciente canción, te deseo lo mejor. Y bueno, síguenos siempre también iluminando con todo lo que tú nos dices, con todo lo que nos cuentas, con todo lo que tú sabes. Y gracias, gracias, Pedro, por esta oportunidad de saludar a todo tu público. Ahí está mi Dore, que te mando un beso. Ahí está mi hijo, Pedro, que te recuerda tanto desde siempre. Y toda mi familia y todo nuestro público, que por supuesto está encantado de verte otra vez. Mejor que nunca. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Gracias, Pedro. Un beso enorme para todos. También para ti. Gracias.